Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llegan Reporrer Super Channel 12 Super Channel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras De este lado mexicano De niño tuve un sueño Que era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente En las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba Todos los nigropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente Señoras y señores Déjame regresar Porque antes me hace Que ando muy Quien sabe como ¿No Jolito? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Listos? Sí, sí, sí De una vez Porque hoy Hoy es viernes Hoy viernes De darle calmado al gale Total Total No te van a pagar más No te van a pagar más Dale calmado Dale calmado Ahí en la línea ¿Dónde trabajan raza? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo andamos ahí en la chamba? ¿Dónde? Y si trabajan más Igual no va a No va a cambiar nada Oye, oye, oye Oye los consejos Que nos das Los consejos Que nos da chavita Que bárbaro Va a decir la raza Los consejos Que nos das ¿Sí? No va a cambiar nada Total Las utilidades Ya están Ya no hay Con que ir Déjame le echo Más ganas Ahorita en la recta final Para que se refleje Más utilidad No, las utilidades Ya están ahí Estipuladas Ya saben Cuánto le van a tocar A cada quien Que ya estamos Prácticamente Mira A día 19 Día 19 De abril ¿Ya? A partir del día 1 de mayo Empiezan con el tema De las utilidades Ya saben cuánto Le van a tocar A cada quien Ya saben cuánto Le van a tocar De ir a ver la capilla ¿No? De ir a ver la capilla ¿No? ¿No? Se van a pensar No, no, no Pasar Hoy Mire Hoy El pelado Hoy el viejo Se llevó Las botas Que no se pone siempre Se llevó La camisa Que siempre usa Para salir La de cuadros Se llevó El carro Normalmente No, no se echó perfume Tocayo Porque si se echa perfume En la casa Hay problema El perfume Lo tiene allá En el locker Allá En el fabricón Allá se echó perfume Mira Me va pasando Por la línea Y mira Empiezan a voltear Aquellas Y miren lo más Que rico huele Juan Hijo Pues es viernes Es viernes Racita Disfrute su día Disfrute su vida Gócese ¿Sí? Con lo que usted Gusta y bande Con lo que usted Le guste hacer Disfrútelo Nadie sabe Si mañana Vamos a estar O no Mientras tanto Disfrute de su día O usted Dígame O usted Dígame Chavita Quería informarle Que aquí En la empliación Ramón Bravo Está el Está la basura Y tiene los camiones Atrás de las casas De la calle De la Madrid Y se está midiendo El olor Con mucho gusto Déjame se lo paso De una vez Déjame se lo paso De una vez Para que no se me quede aquí Para que se atienda Este reporte Que usted me manda Vía Vía Whatsapp Ok Gracias Gracias Dice por acá Oye Ya me está viendo La tóxica Ya me está viendo La tóxica Y me dice Ey ¿Cuál? Capilla ¿Sabe quién es la tóxica? No, no, no Ni siquiera Ni siquiera Crea usted Que es mi señora No, no, no Es mi suegra Oye Como hay suegras tóxicas ¿Verdad? Y la otra vez La otra vez Le dije Oiga suegra Estábamos en una quinta Déjame Es como anécdota Estábamos en una quinta Le dije Oye suegra ¿No se va a meter a la alberca? No Hoy no me quiero meter Le dije Como todo se mete Pues déjame Métese a la alberca De una vez No, no, no No se crea No se crea No, no, no Tengo una suegra Muy buena onda Muy buena onda Créame Mi suegra Susana Susana Ontiveros López Susana Ontiveros López Mi suegra Oh chulada de suegra Que tengo Chulada de suegra Que tengo Gracias a Dios Gracias a Dios Pero Yo no lo digo Por mi Agarra la onda No la chifle Que es cantada No lo digo por mi Lo digo por la raza De a que me está viendo Allá Hombre Luego, luego La agresión Hombre Uno Uno no puede Uno no puede Tantito decir hola Porque luego Hombre Dele calmado Usted que me está viendo Un gusto saludarle A la región de los cinco valantiales Allá con Paul Con Paul Gaudín En No No anda por ahí Paul Paul Gaudín Allá en la región De los cinco valantiales Nava Allende Zaragoza Morelos Y por supuesto Villa Unión Coahuila Y acá para el lado De De Piedras Negras Cruzando el charco Con Ramón Que tiene ya todo cubierto La vecina ciudad De Higo Paz Allá en el estado de Texas En el sur de Texas Ahí está Ramón Pérez Ramón Pérez También Ahí tiene la cobertura total De la región Sur de Texas Para Super Channel 12 Y por supuesto Acá en el puerto Que ahora sí tiene futuro Allá está Sergio Sergio David No toca yo Sí Sergio Sergio David Allá está también Y luego Tenemos cobertura En Piedras Negras Anda Mario Enrique El Barado Y anda Modesto Méndez El abogado O sea que tenemos Por todos lados Y que cree Que cree Hoy tenemos aquí En el estudio Minutos más tarde Van a venir precisamente Del deporte nacional Por excelencia Porque va a haber Una charreada Va a haber una charreada Para todo lo que les gusta Este Del deporte nacional Por excelencia A todo lo que les gustan Las charreadas Ver ahí A los charros Las caramuzas Ver ahí las montas De yeguas brutas Y todo eso Que le gusta La charreada Las suertes Que el paso de la muerte Que el Que más Que más Este Ustedes que conocen De charrería Digo pues yo más o menos Lo que sé Pero hoy vienen Precisamente La lazada Eso no es Es una suerte Tú toca yo La lazada Eso no es una suerte ¿No? Cuando lo hacen el becerro Y se bajan Y lo amarran las patas Y todo eso Ah bueno También Pero hoy vienen Hoy vienen los charros Aquí en el estudio El reportero Y quien viene también La cala La cala también ¿Cómo no? Pial Piales en el lienzo Coleadero El jineteo De yeguas y toros ¿Sí? ¿La qué? La faena No, no, no Mucha suerte Charras Que también mucha gente Y también hoy viene Aquí el reportero urbano ¿Sí? Hoy viene El ídolo De las féminas ¿Sí? El cuando Cuando pasa por las calles Y las colonias Todas Dice que todas Lo voltean a ver Algo tiene Algo tiene Que todas 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 Y algunos Que otros Lo voltean A ver ¿Sí? Más adelante Le voy a decir De quién se trata Que va a estar aquí Con nosotros En el estudio Todo esto Y por supuesto La información Que les tenemos Preparada para ustedes Pero antes Vamos con Karen Karen Casas Que ahorita Nos va a traer Una sorpresa Karen ¿Sí? Antes Vamos con ella Que nos va a dar a conocer La información De la autoridad En el tiempo Porque hay que hacer Planes Para el fin de semana La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Hola que tal Muy buenas tardes Mi nombre es Karen Casas Ya son las 12 con 12 minutos Y la temperatura en Piedras Negras En estos momentos Es de los 31 grados Celsius 87 grados Fahrenheit Espero que estén teniendo Un excelente viernes Ya fin de semana Y déjeme comentar Las temperaturas Que vamos a tener El día de hoy Por si tiene planes O quiere hacer planes Este inicio De fin de semana La temperatura máxima Será de los 30 grados Celsius Con un cielo parcialmente soleado Ráfagas de viento Hasta los 15 kilómetros por hora Para la noche Nos espera una temperatura mínima De los 21 grados Celsius Las ráfagas de viento Tendrán un aumento Hasta los 35 kilómetros por hora Con un 50% de probabilidades de lluvia Así que tiene pensado salir en la noche Maneje con cuidado Y cargue con su paraguas ¿Qué nos espera Los siguientes días de la semana? El día sábado Tendremos una temperatura máxima De los 26 grados Celsius 16 como mínima Ráfagas de viento En disminución Hasta los 15 kilómetros por hora Con un 50% De probabilidades de lluvia El día domingo Tendremos una temperatura máxima De los 22 grados Celsius 14 como mínima Con un cielo nublado Las ráfagas de viento En ascenso Hasta los 30 kilómetros por hora El día lunes Tendremos una temperatura máxima De los 23 grados Celsius 16 como mínima Un cielo nublado Y las ráfagas de viento En descenso Hasta los 15 kilómetros por hora El día martes Y miércoles Tendremos altas temperaturas De los 30 y 32 grados Celsius Como mínima 20 y 22 grados El día martes Con un cielo nublado Ráfagas de viento Hasta los 30 kilómetros por hora Y el día miércoles Con un cielo parcialmente soleado Y ráfagas de viento En descenso Hasta los 15 kilómetros por hora Si tiene pensado salir de la ciudad Déjeme comentarle ¿Cómo se va a encontrar La región norte de Coahuila? En la ciudad de Acuña Con una temperatura máxima De los 30 grados Celsius Mínima 21 Y con un pronóstico De probables tormentas eléctricas Para que tome sus precauciones Jiménez Cinco manantiales Y Sabinas Tendrán una temperatura máxima De los 31 grados Celsius Y como mínima 21 grados Con un cielo nublado O parcialmente soleado ¿Qué nos espera En el sur central de Texas? En la ciudad de San Antonio Con un cielo parcialmente soleado Tendremos una temperatura máxima De los 82 grados Fahrenheit Y 69 como mínima Uvalde Temperatura máxima 84 grados Fahrenheit Mínima 64 Y Carrizo Springs Con un cielo parcialmente soleado Una temperatura máxima De los 89 grados Fahrenheit Y 67 como mínima Esto sería todo En el pronóstico del tiempo Yo los invito A que sigan viendo Nuestra programación Que nos sigan En nuestras redes sociales Como programa Super Channel 12 Pasamos del otro lado Al estudio Y que tengan Un excelente viernes La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y el día de hoy Sí El día de hoy El cortejo fúnebre Ha pasado por diferentes puntos De hospitales De la localidad La clínica del magisterio En estos momentos Se encuentran allá En el hospital general Chavarría ¿Por qué motivo? Mario Enrique Nos tiene todos los detalles Chu ¿Cómo estás Chava? Buenas tardes Para ti Y para todos los que nos están viendo En el reportero urbano Nos encontramos En el estacionamiento Del hospital Salvador Chavarría Hace unos minutos El funeral Del enfermero Nelson Camarillo Quien hace unos días Como le informábamos Por este medio Desafortunadamente fue encontrado Sin vida En el interior de su domicilio Bueno pues hoy Sus compañeros Sus amigos Sus familiares Se concentraron A las afueras Del hospital Salvador Chavarría Para rendirle Un pequeño Homenaje Para agradecer Sus años de servicio Y también Sus compañeros Poder despedirse Como lo mencionabas Hace unos momentos Chava No es el único lugar Donde Nelson Nelson Fue su último adiós También se subió Una pequeña ceremonia En el hospital Del magisterio Pero pues prácticamente Aquí en el hospital Salvador Chavarría Es donde Más emotivo Fue esta Esta situación De El homenaje Con mariachis Con una fotografía Era un dibujo De él Postrado Sobre su Su ataúd Es como lo estaban Despidiendo Sus familiares Chava Obviamente La gente La gente Se encontraba Triste Estaban Al borde De las lágrimas Algunas personas No No soportaron Y pues comenzaron A llorar Para despedir A este Enfermero Lo que estábamos Escuchando Lo que preguntábamos Era muy atento Era un enfermero Comprometido Tenía muchos Muchos años Más de 20 años Ejerciendo Esta labor Y bueno Pues hoy Esta tarde Hace unos segundos Se le acaba De dar El último adiós En el exterior Del hospital Salvador Chavarría Debido Pues al cariño Que le tenían Todos sus compañeros Chava Y hemos precisamente Todos Todos presentes Ahí en esta En esta Último adiós Que le dan Ahí en el hospital General Salvador Chavarría Y en algunos Otros hospitales Ahí está El cortejo Fúnebre Y bueno Pues muy querido ¿No Mario? Este enfermero En el ámbito De la salud Ahí en En el municipio De Piedras Negras Si de hecho Cuando Pues desafortunadamente Nos tocó cubrir La información Hubo mucha gente Que nos estuvo Preguntando Para confirmar Si realmente Se trataba De Nelson Mucha gente De la colonia Bravo Estuvo en contacto Estuvo mostrando Sus mensajes De apoyo Para la familia En fin Como lo comentas Fue un enfermero Muy querido Por la comunidad Y ni se diga De sus compañeros Gracias por la información Mario Pendiente Buenas tardes Buenas tardes Y si usted Nos ve a través De la transmisión En vivo Del Facebook Quien ya está Checando Ahí los comentarios Y también Las reacciones Y todo lo que usted Nos comparta En el Facebook De programa Super Channel 12 Es Karen En Casas Karen Hola que tal Buenas tardes Ya son las 12 con 19 minutos Y les voy a hacer la invitación A que nos sigan En nuestras redes sociales Para que vean Todas nuestras transmisiones En vivo Programa Super Channel 12 En donde nos pueden dejar Algún comentario Pidiendo saludos Felicitaciones Nos pueden mandar Una fotito De lo que estén haciendo De lo que vayan a comer Y aquí Chavita y yo Los vamos a estar leyendo También algún reporte Todo este tipo de cosas Y aquí Los vamos a estar leyendo Les recuerdo La página Programa Super Channel 12 En donde se están pasando Y todas las transmisiones De todas las programaciones No solamente Del reportero urbano Pero aquí nosotros Los vamos a estar leyendo Eso sería todo De mi parte Y nos vemos Una tarde Para leer los comentarios Vamos a corte Y nos vemos Matías Reis Seleccionado Del Cirque du Soleil Y convocado Por Disney Plus Este próximo 4 de mayo A las 8 pm En el Teatro de la Ciudad Evento a beneficio De Omnia Casa del Niño Orfanatorio Casa de Nazaret Bancos de Alimentos De México Casa del Migrante Frontera Digna Boletos a la venta En Ashley Furniture Tu boleto Tu boleto incluye Cartas para magia Matías Reis En Piedras Negras Te asombrarás Y emocionarás En este espectáculo Único en su rubro Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres Vota por las candidatas a presidentas municipales del Partido del Trabajo Nuestro proyecto como 4T es feminista Partido del Trabajo Aquí en Pemex En Pemex En Pemex Pemex Aquí en Pemex 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 Porque rinde más la gasolina Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo Me rinde más Es lo más cerquita y es lo más cerrativo Porque rinde más la gasolina Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo tí La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Piedras Negras es grande por su gente Porque sabemos trabajar y porque somos gente buena Soy Norma Treviño Orgullosa nigropetense Esposa, madre, abuela y amiga comprometida contigo Este 2 de junio Dame tu voto de confianza Porque juntos vamos bien Todos por Piedras Negras Este 2 de junio vota por Norma Treviño Candidata presidenta municipal por la Alianza Ciudadana por la Seguridad Vota PRI Hoy es el día perfecto para el nacimiento de tu bebé en Maternidad La Piedad Visítenos en maternidadlapiedad.com y aprovecha nuestros paquetes del Día del Niño En Autos del Norte tenemos todo lo que buscas en un solo lugar Descubre la potencia y la versatilidad de nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge y Pijote Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en toda la gama Visítanos hoy mismo y encuentra el auto de tus sueños Anza, pasión que te mueve Anza, pasión que te mueve Señoras y señores El rey del préstamo Luis Leopoldo Rivas 878-105-3025 Ustedes pensionado, jubilado Del Instituto Mexicano del Seguro Social Ya sabe Ya sabe Señoras y señores Aproveche Márquenle a Luis Leopoldo Rivas Y le voy a ir a Polo Me dijo chavita que que onda Que tengo un préstamo contigo Que onda, como le hacemos o que Inmediatamente señoras y señores Con el rey del préstamo en la región norte de Coahuila Y mire, agradezco bastante Este, ahorita viene Karen Karen, adelante Karen Porque Karen nos trae una sorpresa Para mí Para que arriba empiecen Ay chavita que no sé qué Te atrajo mi papá porque es tu fan Y te quiere mucho Ándale Lo vas a chiviar más a mi papá Herminio Casas El Azar Don Herminio Casas Muchísimas, muchísimas Papá de nuestra compañera Karen Casas Gracias Don Herminio Gracias Don Herminio Miren nada más Híjole hermano Te la voy a poner acá Lalo Pa' qué Pues marca mi papá Es mi marca mi papá Te voy a volver a quemar Juanito Parece Te voy a quemar otra vez Hierba Mande No me acuerdo de nada Te las modelo Te las modelo Lalo Miren la Está al revés Está al revés la marca Está al revés la marca Otra va a venir la señora chica Y me va a decir ¿Qué pasó ahí? Ya te creas señora chica Pero ahí está Así mira Sin marca Sin marca Carne se caía No ya está Andrea avisándole Andrea no No toque nada No gracias a tu papá De nada Lo está viendo Sí lo más seguro Lo más seguro Don Herminio Don Herminio Don Herminio Casas Allá en las cumbres La marca acuérdate La pala Híjole con Valentina Gracias Karen De nada Con Valentina Ay papá mi rey Con huevito Con huevito Este es el que usabas Del taquito express Tú Jerry Está bueno Pues nada más Híjole No le voy a decir De dónde es Este es Machaquita Carne seca Ay papá mi rey Suegra Para que me hagan una machaca Con huevo de partido Pues ya que anda aquí En el Viendo a ver Qué hace su yerno Pues mínimo Una machaquita Ahí en la casa ¿Cómo ve eso? Ahí está Gracias gracias Don Herminio Un fuerte abrazo Y vámonos con la información Porque hoy Tenemos invitados Y antes de que Otra cosa suceda Le voy a compartir Esta historia Una niña Una jovencita De 14 años De edad Sí Estudiante De la escuela Secundaria Técnica 5 Técnica 5 Pedro Ferri Santa Cruz Fue víctima Víctima de acoso Había salido De estudiar En la escuela Secundaria Técnica 5 Pedro Ferri Santa Cruz Estaba esperando El camión Cuando llegó Un fulano La abordó Le empezó Le empezó A decir A ofrecer X o Y A esta Jovencita Hoy fuimos A la colonia Las Cumbres A la residencia Donde la señora Rosira Que es mamá De esta jovencita Nos hizo La denuncia Pública Con que Objetivo Para que usted Padre de familia Tenga pendiente Que en el Perímetro De la escuela Secundaria Técnica 5 Pedro Ferri Santa Cruz Hay un acosador Ella estaba esperando La ruta Para venirse A la escuela La ruta 4 Este Y dice Que llegó Un señor Y se sienta Junto a ella Y pues Le empieza Primero le ofrece Trabajo La niña Le dice Que no Que yo no Le iba a dejar Y luego Empieza A hacerle preguntas Que si estaba Soltera Que si tenía Compromiso Que si estaba Casada Que si le gustaría Ir al cine Con él Que si quería Ser su amiga Y él le podía Dar dinero 4 mil 5 mil 10 mil pesos Porque pues Él Tiene muy buen Trabajo Él dice Que es contratista De limpieza Y de Como de reparación De albañilería Algo así Y luego le dice Que pues Si quiere ser Su novia Que le invita A comer Que le invita Al cine Que le puede Comprar un celular Como el que trae O mejor Y pues Mi hija Donde empieza A ponerse nervioso Y todo A darle miedo El fulano este Empieza a grabar Ella video No se ve La cara del señor Pero si se escucha La voz Y todo lo que le dice Entonces el señor Le da su número De teléfono Y pues Yo decidí marcarle Y ahí en el nombre Donde le dio El número de teléfono Venía el nombre De José Entonces yo le marco Al señor Lo confronto Por llamada Y pues Él dice Que sí Que sí pasó Todo eso Que qué prefiero Que un hombre Trabajador A un drogadicto O algo Que ande con ella Digo Es que mi hija Es menor de edad Mi hija tiene 14 años Dije ¿A poco no le vistes Del uniforme? No, sí Pero por eso ¿Qué prefiere usted? Y empezó Entonces nomás le pedí Pues de la manera Más atenta Que se retirara Y que Pues no iba a dejar Pasar esto Por desapercibido Que iba a dar Aviso a las autoridades En la escuela Y en las noticias Y pues el señor Dijo nomás Que le daba risa Y pues Ya Ya no le marqué Aquí tengo el número De teléfono de él Este Él es Pues es una persona Como Sureña Dice mi hija Que es Moreno De baja estatura Este Robusto Y pues Lo hago Porque Pues entre ellas Entre las alumnas Se deben Y alumnos Se deben De apoyar Hoy fue mi hija Mañana tal vez Le toque a uno De sus hijos Y Pues gracias a Dios Dentro de De lo malo Lo bueno Es que Pues solo fue Insinuación Y no Pasó Algo Más Y pues nada más Para que no le llegue A pasar A A otra niña Y Yo no sé El fulano Yo creo Se confundió Mi hija Está demasiado Alta Mide unos 72 274 Pero Si le ve su cara Se le ve cara De niña Ahora Desde el momento En que le ofrece Trabajo Mi hija Le dice Que no Es que mi mamá No me va a dejar Trabajar Entonces Uno luego Luego se da cuenta Cuando es una persona Mayor de edad A cuando es una Menor de edad Si te está diciendo Es que mi mamá Pues quiere decir Que la niña Es menor de edad Y no Él siguió insistiéndolo Él siguió intimidándola Siguió Y siguió Y siguió Hasta que Pues no sé Creo que pasó Se acercó el camión O algo Y la niña se paró Y fue el modo Que el fulano se fue ¿Dio parte usted A la institución educativa? Sí Inmediatamente Tan pronto me dijo Mi hija Le mandé mensaje A la trabajadora social Y ellos quedaron En comunicarse conmigo Que le iba A avisar A las autoridades educativas Y que también Para darle parte A la información A la alcaldesa Pero no Ya no No me dijeron nada ¿Su hija Venía en un nervio En un llanto Al momento de Narrarle lo sucedido A usted? Sí Venía bien nerviosa Y empezó a A llorar A raíz de esto ¿Ella sigue yendo A la escuela normal? Ahorita no No ha querido ir Sí le da Temor Temor Y aparte Pues yo le dije Le dije Entonces agarra la ruta 3 Que es la que pasa por Enfrente de la escuela Y la va a dejar Aquí en la orilla del TEC Porque la ruta 4 La deja aquí en la Casi que en frente Aquí de la casa ¿Cuántos días Lleva faltando ya? Dos La escuela se ha comunicado Con usted Por el motivo De las faltas No ahorita no No han hablado Este es Con la intención De prender los focos rojos De que hay un riesgo En el perímetro A las afueras De la escuela Exactamente Sí Hoy fue eso Mañana Dios no lo quiera Ya iba a pasar algo más Y que no vayan a quedar Nomás en palabras Y en el hubiera Pues ahí está La denuncia Pública De una madre De familia De la escuela Secundaria Técnica 5 Pedro Ferrer Santa Cruz Donde una menor Denunció Acoso Por parte De un sujeto Que la abordó Mientras ella Esperaba El camión Del transporte Del transporte Urbano Dieron parte A la Autoridad educativa Sí Dieron parte De la autoridad educativa Para que se tomaran cartas En el asunto Dijo La señora Pensé que me iban a hablar Para decirme Oye Sabes que Mira ya Dimos parte A seguridad pública O dimos parte A esto Y esto Y pensé Que no me han hablado Aun y cuando La jovencita Ha faltado A clases Porque hay Temor De la jovencita X oye Ha faltado A la escuela La escuela Señala que no Les ha hablado A la A la familia Y ahora Vamos a ver El video El video En el momento En que la jovencita De 14 años Es abordada Por este acosador Sí Efectivamente Es abordada Por este acosador La jovencita Al sentirse Intimidada Al sentirse Acosada Por este individuo Pues lo que Único que hizo Fue a grabar No le grabó El rostro Grabó Despistadamente Hacia el piso Pero se escucha El audio En ese momento De Las propuestas Que le hace Este individuo A esta jovencita Secundaria Técnica 5 Pedro Ferri Santa Cruz Escuchemos Y veamos Ahí te invito El cine ¿Quieres ir al cine? Un domingo Un domingo Ahorita va a la escuela O si ocupas dinero Para la escuela Te doy Yo no sé cuánto Estás de obra Y de limpieza Yo gano mucho dinero Nada Y me habla Al rato Oiga ¿Se acuerdan de la De la camisa blanca? De la camisa blanca Nomás Me acuerdo Y ya Me ocupaba Mil, dos, Cinco, mil Diez mil pesos Me habla No hay tu amigo Cuando ocupes dinero Me habla Ocupo un teléfono De ese Gracias señores Ese es el momento Escuchamos ahí la voz Como lo decía La madre De esta jovencita Es Una persona Del sur Y efectivamente Si usted Escucha El acento Si La voz De este individuo Obviamente Es un acento Que no es De acá Del norte Es del sur De nuestro país Así como lo Describió La madre De familia De acuerdo A la información Que le da La hija Aproximadamente Un metro Sesenta Era más o menos Delgado La persona Andaba en una bicicleta Cuando abordó Cuando abordó A esta Jovencita De la escuela De la escuela Secundaria Pedro Ferri Santa Cruz Escuchemos Nuevamente Escuchemos Nuevamente Juanito La propuesta Que le hace Este individuo Acosador A esta Jovencita De 14 años Ahí te invito Al cine ¿Quieres ir al cine? Un domingo Un domingo Ahorita va a la escuela Oye, si ocupas dinero Para la escuela Te doy No sé cuánto A ti está de obra Y de limpieza Yo gano mucho dinero Nada Y me habla Al rato Oiga ¿Se acuerdan de la De la camisa blanca? De la camisa blanca Nomás Me acuerdo Soy contratista De obra Y de limpieza ¿Quieres ir al cine? Te invito al cine Necesitas dinero Nada más me hablas Y Te mando O te voy Y te doy dinero Cinco mil Diez mil pesos Lo que ocupes ¿Sí? Inclusive te compro Un celular Como el que tú traes O mejor Las propuestas Del individuo Con la intención De echarse a la bolsa A la jovencita De 14 años Y lograr su cometido De este individuo Atención ahí Para Cruz Eliud Mercado Ramírez El comisario De seguridad pública En Piedras Negras Atención Con este caso De este acosador De la técnica cinco Y así como este Hay muchos Ahora Eso lo hizo En la técnica cinco Este acosador ¿Cómo lo hará Donde vive? Ahí en el perímetro Dice No nada más A las niñas Yo fui por mi hija A la secundaria Ella sale A la una veinte De la tarde Iba caminando Y venían Una patrulla Y nos dijeron cosas Ya uno no puede salir Por el miedo Que le Que le llegue A pasar Algo A uno Dice De una patrulla De la PC Así dice La persona Sí Gracias Gracias Dice que no gana mucho Y anda en bicicleta Que poca De ese hombre Chava Pues hay que tener Mucha precaución Y hay que prender Los focos Rojos Dice Chava Ya tenemos tiempo Reportando y reportando Que el de laje de la mundo Nuevo está tapado Pero si son buenos Para venir a Pedir el voto Dice por acá También Otro de los mensajes Es lo que nos comparten aquí Así es que Ahí está Los focos rojos Encendidos Porque hay un acosador Que abordó A una jovencita De catorce años No la chiflen Que es cantada Atención Con este caso Que la jovencita No ha querido A ir a la escuela Porque tiene temor De salir De llegar a la escuela Y encontrarse otra vez A este sujeto Vamos Antes Con una mención Ya sabe usted Smart Fit En piedras negras Señoras y señores Atención La cadena De gimnasios Más grande De México Con instalaciones De primera calidad Smart Fit Aprovecha Nuestra promo De preventa Primer mes En 20 pesos En Plan Fit Y Plan Back Inscríbete Ya en nuestra página Que es www.smartfit.com.mx Y sé parte De esta promoción Corte y volvemos Forma parte de la Universidad De Durango Campus Virras Negras Si terminas la preparatoria Este año O estás trabajando Ya tienes la oportunidad De estudiar Tramita tu ficha Ahora Tenemos inscripciones abiertas Iniciamos clases En agosto y septiembre Del 2024 Manejamos tres modalidades Escolarizadas Sabatinas Y Nocturna Boulevard Manuel Pérez Treviño Frente a Plaza Innova O visita nuestra página De Facebook UAD Piedras Negras A todos nos da miedo Enfermarnos Pero sin medicinas Y sin la atención médica Necesaria Lo que nos da es Pavor Por eso en mi gobierno Contarás con la tarjeta Mi Salud Tu familia Podrá atenderse En la clínica Que quieran Pública o privada Y siempre habrá medicinas Vamos por un México Fuerte y sano Vamos por un México Sin miedo Por un México Sin miedo Xochitl Presidenta Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México Llegó la hora del cambio Vota pan Las mujeres queremos vivir Sin miedo a caminar solas Sin miedo de soñar De creer De ser libres De crear nuestro futuro Nuestra voz es de lucha Nuestros derechos No se piden Se arrebatan Luchemos por garantizar Un trato justo Salud digna Justicia y seguridad Para todas nosotras El momento es ahora Sigamos el legado De las primeras Por las de hoy Por las que ya no están Y por las de mañana Seamos las que consolidemos El camino Las candidatas del PRD Estamos listas Para representarte Y trabajar para ti Vota por las candidatas A senadoras y diputadas Del PRD Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera No te va a llenar No te va a llenar No te va a llenar ¡Gracias por ver! No, 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 Broker Laguna tiene un equipo de profesionales para que usted retire el máximo, sí, puede retirar 20 hasta 30 mil pesos, pero ¿quién? Broker Laguna, tiene sus tres direcciones, ya se la sabe usted, allá en la zona centro de Piedra Negras, tenemos en la calle Zaragoza 115 Sur, en el mirador Villas del Carmen, local B5, así es, y también en el municipio de Navajo, Abuela, Broker Laguna. ¡Señores y señores! Cuando pasa por las calles, los perros ni les ladran, a mí se me ladran, pero a él no le ladran los perros, algo tiene que no le ladran los perros, pero eso sí, las féminas, qué bárbaros muchachos. Pero bueno, vamos a lo que te truje, chencha, que hoy nos acompaña aquí, Carlos Cacobo, Rodríguez González. Nos acompaña también el diputado local, que hoy lo acompaña acá en Piedra Negras, Antonio Atolini. Saludos. No, pues te veo cansadón, te veo flaco, ojeroso, pero traes ilusión, eso es lo bueno. Ah, totalmente, y ganas, ganas de liberar a Piedra Negras. Pues sí, en todas las campañas te avientas 6, 7, 8 kilitos, pero bueno, vamos a lo que nos corresponde. Invítame para bajar, también. Pues ahora el video, ya te nos rajaste. Adelante, Jacobo. Pues la verdad, contentos ya en este 20º día de campaña, bien contentos también con la visita de mi compañero diputado local de Morena, Antonio Atolini. Y pues hemos tocado muchísimos temas, ahorita venimos de la Buenos Aires, y el agravio de la gente es muy claro, pues no hay presión de agua, el drenaje está colapsado. Esos son los problemas de Piedra Negras, tenemos que brindarle a nuestra ciudadanía ya por fin servicios dignos, de calidad y accesibles. Y el tema de hoy es el desarrollo urbano del municipio, Chavita. Fíjate que en el 2021 el municipio de Piedra Negras hizo un estudio que nos costó 500 mil varos a los migropetenses. ¿Para qué? Pues para que tengamos un desarrollo ordenado y sustentable aquí en Piedra Negras, donde se tratan en este estudio temas económicos, sociales y ambientales. ¿Qué es lo que pasa por ejemplo en una colonia como Las Praderas? Pues que está muy alejada, no hay transporte público, no hay kinder, no hay primaria, no hay secundaria, no hay parques, no hay áreas verdes, no hay nada, Chavita. Entonces, ¿cómo autorizamos un permiso, un fraccionamiento antes de garantizarle a la gente que tenga servicios públicos dignos? Esto es un problema, esto es también, hay actos de corrupción involucrados y tenemos que eliminar eso porque tenemos que entender que el crecimiento y el desarrollo de Piedra Negras tiene que ir de la mano con el bienestar, que es la columna vertebral de nuestro movimiento. Hemos hablado también de que tenemos que implementar un gobierno de austeridad en nuestro municipio, esto es urgente. ¿Por qué? Porque tenemos el día de hoy un gasto superfluo de 192 millones de pesos en gastos que no necesita la ciudadanía. Esto es un gasto en tres años y ¿qué tenemos que hacer con eso? Lo mismo, tenemos que garantizarle a la gente servicios públicos de calidad, para eso vamos a implementar este gobierno de austeridad y de combate a la corrupción. También vamos a implementar una pensión municipal para el bienestar, para poder proteger a todas esas personas que hoy en día ya las maquilas no les dan trabajo, chavita, que porque tienen diabetes, porque son hipertensos a la madre... O por la edad. O por la edad también, a mares de familia que tengan niños o niñas con alguna discapacidad, también vamos a cubrir esta necesidad para ellos. Vamos a crear el Instituto Municipal del Deporte para acabar con esas viejas mafias que han entorpecido el desarrollo de nuestros jóvenes. Hay mucho talento, tú lo sabes, aquí en Piraneras, en todos los deportes, sobre todo en básquetbol, en béisbol y en fútbol, soccer. Vamos a crear también el Instituto Municipal de la Salud. Todo lo que no tiene el Centro de Salud y el Hospital Chavarría lo vamos a cubrir con una clínica municipal que le va a garantizar a la gente resonancias, tomografías, ultrasonidos, tags, todo lo chavita. ¿Por qué? Porque si queremos ayudarle a la gente en el bolsillo, tenemos que brindarle servicios públicos de calidad y la salud es también una de esas necesidades. Vamos a implementar también la estrategia del bienestar, paz y seguridad, chavita. Que no nos engañen y que no nos digan que Coahuila está blindado, que Coahuila es el estado perfecto, que no pasa nada. A ver, sí, ya no hay balaceras, pero la incidencia delictiva es la misma de que teníamos en el 2010. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestra policía municipal, que es una policía que respeta los derechos humanos de la gente, que es una policía que pueda prevenir, porque el 98% de los delitos se pueden prevenir con la policía municipal y el 1% de la población es los que constantemente están delinquiendo. Entonces, tenemos que trabajar en esos 2 mil ciudadanos de Piraneras que están constantemente delinquiendo para ver por qué lo están haciendo. Hay que tratar a la gente y no estarla encerrando nada más por encerrarla. Firmamos también el 12 de abril el pacto por la primera infancia, niñez y juventud. Ahorita tú hablabas de algo de una cosa, una niña, ¿no? Sí, claro, técnica 5. Entonces, todo esto pasa también en las colonias, chavita, pasa con los niños. Hay explotación sexual también en niños aquí en Piraneras y tenemos que cubrir estas necesidades con la policía. Tenemos que fortalecer la policía. No puede ser que en el 2018 teníamos 160 elementos de seguridad pública municipal operativos y hoy en día tengamos menos de 100. Entonces, esto se tiene que arreglar urgentemente. Y bueno, les doy la palabra aquí a mi compañero, el vocero de la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de México, para que nos platique un poquito de la política de la doctora y por qué conviene que siga la transformación en el país. Adelante. A ver, se pueden dar cuenta que así como Jacobo, también la doctora Claudia Sheinbaum tiene un proyecto. Sí. Podrán todos decir, oye, mira, morena, no me gusta, no me late, no funciona. Pero lo que es innegable es que tenemos un proyecto de discusión, un proyecto municipal, un proyecto de visión de país y un proyecto de visión de ciudad. Lo que vamos a hacer los días que quedan, los 45 que llevamos de campaña federal y los 20 que llevamos de campaña municipal, y todavía los que quedan, el mes y medio que queda todavía de campaña, vamos a ir casa por casa, tocando las puertas para convencer a la gente de que la oferta política que tenemos, la forma en la que entendemos las prioridades públicas, ¿cuáles son? ¿Queremos más educación? ¿Queremos mejor vivienda? ¿Queremos una mejor ciudad donde los servicios públicos sean dignos? De veras que yo pensaba que era broma o un poco exagerado lo que Jacobo en sus videos dice, de que esto no es piedras negras, sino aguas negras, y llevo dos días caminando, Villas del Carmen, la Buenos Aires, Arcos, estuvimos en todas las colonias en las que Jacobo está presente, y en efecto, hay un problema importantísimo del drenaje en piedras negras que hace una realidad paradójica, agua sucia en las calles, pero no hay una sola gota de agua limpia en las casas de las personas. Así que lo que vamos a hacer es tratar de convencer. Gracias a ti, Chavita, por este espacio que nos permites hablar con la gente, pero estamos haciéndolo de manera directa, viéndolos a la cara, hablando de frente y diciéndoles, esta es nuestra oferta política, por el bien de todos piedras negras, primero van los pobres. No significa que estamos peleados con las clases acomodadas, o las personas que tuvieron una fortuna de vivir en colonias, con agua, con servicios públicos, que tuvieron mejor acceso a educación. No estamos peleados con eso. De hecho, estamos peleados con los que no, gracias. Estamos peleados con los que no tienen esa posibilidad. Los que les falta una escuela, por ejemplo, una de las grandes propuestas revolucionarias comunistas que tiene la doctora, porque ya ves que nos dicen que somos la antesala del comunismo. Bueno, pues la propuesta más comunista que tiene la doctora Claudia Sheinbaum es hacer el mismo número de preparatorias preparatorias como hay ahora de secundarias. Imagínate nada más en qué país vivimos que un joven que termina la secundaria, no en todo el país, existe la posibilidad, solamente por el hecho de que no existe una preparatoria, para seguir estudiando. Esa propuesta y la otra, la beca para empezar. Así como el presidente López Obrador estableció la pensión para adultos mayores de manera universal y fue el gran programa social de su sexenio, la doctora Claudia Sheinbaum establece mi beca para empezar. Una beca que le va a tocar a todos y a todas las niñas de preescolar, primaria y secundaria por el solo hecho de estar en una escuela, sin importar su origen socioeconómico, la escuela en la que estén y sobre todo por qué partido votan, porque es universal y es un derecho. Agradezco bastante la visita al reportero urbano, tanto del diputado local como del candidato del Movimiento Regeneración Nacional y Partido del Trabajo. Gracias. Nos vemos en las haciendas. Nos vemos en las haciendas. A las cinco de media de la tarde, con él en la hacienda, ahí nos vemos con Atolini y ojalá que el chavita vaya. Se dé una vuelta. Es que fuimos a la Villarreal, lo mordió un perro y yo lo voy a hacer, lo bajó. Ya no fue ningún recorrido. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Antes de irnos, acuérdese, si hoy tienes reunión con los amigos, con los compañeros, con la familia, Centros Comerciales El Mirador, señoras y señores, así es, en Centros Comerciales El Mirador, somos los únicos distribuidores de carnes finas de San Juan. Que no te engañen, ahí encuentras de todo, raza, de todo encuentras en Centros Comerciales El Mirador. Que tenga usted una excelente tarde. Gracias. Buenas tardes, chavita, a ver si puedes pasar el reporte de Lomas de Santiago, lo tenemos pendiente. Lomas de Santiago, tenemos pendiente esta historia de los vecinos de ese sector que traen una denuncia porque se han conectado el servicio de energía eléctrica, ranchos, quintas, gente que ha comprado predios en el ejido Piedras Negras en el perímetro de Lomas de Santiago y que esto les ha perjudicado el servicio de energía eléctrica a vecinos de Lomas de Santiago. Traen esta denuncia, la vamos a compartir con mucho gusto. Por los tiempos no pudimos compartirla, pero estaremos agendándola para dársela a conocer. A ver cuándo van a hacer algo con paz a los vecinos de Prazeres. Ya estamos hartos. Gracias, gracias también por acá. Dice Chava, el fraccionamiento Valle de las Flores no ha alumbrado público desde hace dos días. En Valle de las Flores no ha pasado. Dice también por acá, pues ya nos vamos señores y señores. Que tenga usted una excelente tarde. Quédese con Telezócalo Ves Partido. Gracias. 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 Gracias.